¡Gracias! 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 ¡Gracias a vos que está escopando la parada en todos lados! La verdad, un verdadero periodista como quien dice. Sí, obvio. Necesito dos Jordani. Uno que está acá y el otro que está por Copa Argentina. No podemos. Son los soldados. Sí. Pero bueno, vamos a arrancar. Hablando del puntero, me imagino con Mirko, que es el especialista del mundo River. Bueno, tuve la suerte, gracias a Alconos y Paloma, de estar en el Monumental. ¿Primer tiempo parejo? ¿Un primer tiempo? ¿Todo fue partido parejo? No, todo no. El segundo fue semibaile de River. Pero Defensa supo golpear en los momentos. River, como siempre, apelando siempre a su juego ofensivo, deja mucho que desear en la Defensa. Pero mientras le sigue a dar los resultados, ya se cortó 7 puntos. Como adelantamos, esta fecha puede incluso ampliar la diferencia a 10, con incluso 18 puntos por jugar en caso de que se dé eso. La verdad, lo que dejó River el lunes ante Defensa y Justicia, completando los 64 minutos que faltaban de la fecha que dejó pendiente, por el caso de público conocimiento. La verdad, fue un partido que dejó muy buenas sensaciones, tanto para la gente, más allá de que amplió la diferencia. Aunque tengo que decir que, si vamos situación por situación, se esperaba mínimo un 2 a 1. Porque Defensa tuvo cómo empatarlo, incluso cómo ponerse al frente, ya que no quería entrar la pelota. Y River también, una vez que ya pudo destrabar el resultado, fue una máquina. Sí, aparte. Siguió intentando, siguió buscando, pero se quedó corto. Dejó la Defensa vulnerable, vuelve a pecar con la imprecisión, pero sigue ganando y es lo que importa para la tabla de posiciones. Ganó River, no le sobró nada. Defensa, como siempre dije, le hace pelea a cualquiera. Fue un interesante partido, la verdad. Sí, sí. Y bueno, segundo tiempo con baile. Bueno, de baile, ¿sabes, Leo? ¿Vos cuándo fuiste ahí? Que Independiente jugó. No, hablando en serio, porque yo también, las veces que fui boca ahí, te empiezan a tocar la pelota. Aparte, no sé por qué me da la impresión de que la cancha es más grande. Yo lo veo a Togni siempre. Lo veo a Togni siempre como juega por las bandas. Soto se la pasa a Togni. Togni tiene un centro y ya Huita está mano a mano frente al arquero. Y ahí no te pasa. Le tiraban el pelotazo y Togni tenía, creo que Herrera, el que juega de cuatro, marcándolo y estaban los centrales allá y tenías kilómetros hasta llegar a Armani. No lo tuvo así mano a mano que... Yo era un antito tamaguero, tocan, hacen, no sé, el facha Gutiérrez tira un pelotazo, la para Togni. ¡Bum! Ya están, los DNS. Sí, sí, lo que pasa es que la cancha de River lo que tiene es igual que la de San Lorenzo, ¿no? Son las que tienen mayor dimensión en el fútbol argentino. Sí, la de San Lorenzo por unos metros nomás. Un tipo de cancha brasilera. Son canchas muy grandes en las cuales sí.